¡Muchas gracias! Duarte, ¿dónde está? Dice Duarte, se viene Belgrano, el remate al arco ¡Gol! ¡Gol! ¡El de Coa! ¡Gol! ¡Gol de Belgrano! ¡Qué descuido en el fondo de Platense! Le agarró al de Coa, le pegó contra un palo Marcó el primero Arriba el Pirata, ve tierra, ve victoria 1 a 0 Era la clave en la mitad de la cancha Y decíamos que había ahí mucha libertad Porque Platense retrocede sin presionar Miren la libertad del de Coa Aparece este nombre muchas veces en el buen relato De Martín Perazo Y al de Coa amaga descargar por afuera Y se termina quedando con la pelota Para después sacar un remate Inatajable para Hernando Romero Centro que viene al área ¡Ahhh! ¡Ahhh! Travesaño Fue Ceballos arriba Casi marcó el empate Lo descuidaron Al goleador Viene para Pili Paukas Tiene el centro Tiene el centro Pili Paukas Arriba Monti la deja pasar Saque de arco Para el Pirata Se descuidó Casi lo pagó Nieva ¡Uh! Lo descuidaron Nieva que hizo Pelota para Chavarría ¡Ahhh! Travesaño Lo tuvo Belgrano Media vuelta Va ¿Qué hace en el fondo el calamar? Me pregunto Una, dos y mil veces La pelota por la izquierda Para Chavarría Viene picando al área Al picante Pereira Pasa por atrás Maldonado Viene Chavarría Tocón cortada Para Vázquez Hernando Víctor Segundo Estupendo Con la de Dios El arquero del calamar Sí, el mejor Del equipo visitante Está acá Es responsable Acá arranca Y viene Vázquez Vázquez toca Qué buena Maldonado 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 Centro Maldonado León La línea Es para agarrarse La cabeza Y lamentarlo En todo Córdoba Lo perdió Belgrano Martina Cambió Martina Toda la pelota Para Fuentes 26 En Córdoba Juega Belgrano Platense Fuente Trabó Con Móvil Estamos en estado Móvil Tiró una patadita Tiró una patadita Móvil Vamos a ver Qué pasa con esto Me da la sensación De que va a haber Amarilla por dos Aunque la roja La tiene en la mano izquierda Y no sé Si no le dio en el pecho El jugador de Platense Móvil Algo va a pasar Es la roja Sí señor Roja para Móvil Yo vi una sola Hasta ahora Una sola sacó Sí Está Lolo por el área Sí Vino al centro ¡Pá Lolo! ¡Lolo! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡El Pirata! ¡Lolo está por el área! ¡Como el rebote! ¡Marca el segundo! ¡35 minutos! Belgrano le está ganando Platense Me dijiste que en el Nacional El especial de los 100 años De ciruja Sí señor Atentos en Tucumán Soriano Maldonado Maldonado Va al área Maldonado Frena Maldonado Lo marca Nico Toca atrás Vino para Maidana Vino para Maldonado Vino para Soriano Levanta para Maldonado Maldonado ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡No la sacó Hernando! Iba a ser una perla En el gigante de Algarve Hernando El Toto Al podio Sí Romero Romero Gol 2 a 1 2 a 1 Zunir Recupera la bola Belgrano Se va la historia Para Soriano 48 a 40 Falta Y la fortuna De Pili Paukas Amarilla para Pili Paukas Roja para Pili Paukas Cargaba con Una amarilla Con 10 Se queda Platense En el final Señoras y señores Final del juego En el gigante de Alverdi Volvió a la victoria Belgrano 2 a 1 Sobre Platense Sufrido partido Para ambos Hoy el partido Belgrano lo jugó muy bien Generó muchas situaciones de gol No es el reflejo De los últimos 15 minutos Del equipo Me parece que el reflejo fue Que el partido Tendría que haber terminado En el primer tiempo Con un par de goles Y en el segundo Un par de mano a mano Hoy nos Nos cobran un gol Bastante dudoso No sé No veo De la posición Este Y Ya nos cobraron 3 penales Que se yo Por ahí Es casualidad Yo quiero creer Que sea casualidad No anularon un gol Que no era Offside el otro día Contra Independiente Rivaldi de Mendoza Son muchos puntos Son 3, 4, 5 puntos Que se te escapan 6 Y eso es muy Es vital para nosotros Así que bueno Esperemos que empiecen A equivocarse Algunas veces para nosotros